A fondo, dale, dale Amarralo, fuerte, fuerte, ahí lo tenés Fuerte, fuerte Acá, cachorro, acá Fuerte, fuerte, dale, fuerte Es un minuto, lo más, Coco Fuerte, fuerte, Coco, fuerte, Coco Vamos Claro, va a subir de nuevo al ring y 30 segundos, dale Eso, pongo los codos, cachorro Fuerte, mirá, ahí está plantado, ahí está plantado Ahí, ahí lo tenés, ahí lo tenés Eso 20 segundos Salgo de ahí, cachorro, se termina la cosa Que no te agarres, que no te agarres, eso Fuerte, fuerte, fuerte Vamos, fresco Cabeceo, cachorro, mueve los hombros Peque Peque Tiempo Sigo ahí, sigo ahí Sigo ahí Vamos, 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 que el tiempo corre, dale Dale, dale, Coco Se embarró toda la Y me enojé y la pequé ¿Está bien, cachorro? Sí Si no, va a ser lo que te hizo, va a ser otra vez Ahora va a ser un poquito Para meter el último ¿Te parece? Pero, cachorro, tenés que cuenta que va a ser el primer, ¿no? Es por el aire, por lo que no está haciendo el primer ¿Eh? ¿Tú viste de peso? Sí, pero, ¿qué quiero? Estrate, estrate, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo que te muevo? Ahí, para adelante, con el que me va a contar Dale vuelta ¿Todo? Mane y pierna Fuerte, fuerte, vamos Qué oso, mi oso Dale vuelta No hay oso acá Fuerte, fuerte, vamos Sigo, sigo, no caes, ¿eh? ¿Te da una vez? Sí, despacito Fuerte, Coco, tiene que caer, vamos 30 segundos más Fuerte, Coco, fuerte, vamos 10 segundos 9 8 Dej que caer 6 5 4 3 2 5 5 9 10 11 11 13 14 15 16 16 17 17 17 17 18 17 17 18 19 19 20 20 21 20 21 21 21 22 24 24